Música 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 Awas skor Wow Saya ngerba Pramelu mbengok Kui nyongji apa kue Mas Mas Pecut Cangkemnya gak boleh amba-amba ya qué lo que pasa qué lo que pasa con la industria C-O-C-U-L-T ¡Mulut, no! ¡C-O-D-A-M-A! ¡C-O-D-A-M-A! ¡Singenzcäng agua, mas! Co-D-A-M-A! Co-Co Co-2 Co-Co Si se tocó ¡Mapá mú! ¡No al menos, no al menos! ¡Singenzcängpa-m-A! como mata bahasa indonesia matamu bahasa indonesia no yo mata no 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 mes-mes-mes-mese-mes Guyang hue, KNOWU!! Amit ame coba Saka arep ngutut ngutut apah mah sabun ngutud apah ¿Dó? y y he y ah dimasukin mas pecut masukin sayang dilebok ke ya mas alah alah ah gimana mas pecut gimana rasanya lain tulis apa dulu itu rasanya tidak kayak gini rasanya apa rasanya tidak anjir-anjir gila bes bes bar bari-bari 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 bari-bari-bari-bari-bari-bari-bari-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-bar de audio sound system litra multivision video system radio mutihara FM y 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